Y arriba toda mi tierra caliente Ahí va la loba del mar, me dicen los que la vieron Pero eso a mí no me asusta, pues ya mis burrinas se murieron Ahí va la loba del mar, me dicen los que la vieron Pero eso a mí no me asusta, pues ya mis burrinas se murieron Te dije, chata, te lo decía Si no fuera por la loba y nos amanecía Se me hace que sí, que sí Se me hace que no, que no Se me hace que tu marido no te agarra como yo Y que salga esa polvadera, Pedro Pérez Échale, compa ¡Fuya! Barrio de San Juan de Dios Barrio de las cuatro esquinas Donde corredió la loba Todita las catrinas Barrio de San Juan de Dios Barrio de las cuatro esquinas Donde corredió la loba Todita las catrinas Te dije, chata, te lo decía Si no fuera por la loba y nos amanecía Se me hace que sí, que sí Se me hace que no, que no Se me hace que tu marido no te agarra como yo ¡Fuya! Y zapatea y el remete Allá en cuadrilla de roque ¡Fuya! ¡Fuya! Una vieja chismolera Al salir de su jacal Te dijo a su compañera Y va a la loba del mar Una vieja chismolera Al salir de su jacal Te dijo a su compañera Y va a la loba del mar Te dije, chata, te lo decía Si no fuera por la loba y nos amanecía Se me hace que sí, que sí Se me hace que no, que no Se me hace que tu marido no te agarra como yo Esto va para el amigo Mingo Allá en Tecupico ¡Chale! Y échale bonito del vino Ahí va la loba del mar Me dicen los que la vieron Pero esa a mí no me asusta Pues ya mis burros ya se murieron Ahí va la loba del mar Me dicen los que la vieron Pero esa a mí no me asusta Pues ya mis burros ya se murieron Te dije, chata, te lo decía Si no fuera por la loba Y nos amanecía Se me hace que sí, que sí Se me hace que no, que no Se me hace que tu marido no te agarra como yo Y nos vamos Con los dos de Tierra Caleste ¡Chale! ¡Chale! CC por Antarctica Films Argentina